¿Qué es Extra Saldo? Es el beneficio que te permite seguir usando el servicio aunque te quedes sin crédito en tu prepago. Vas a poder usar tu línea como es habitual, pudiendo navegar, comprar packs, completar llamadas y enviar SMS. El Extra Saldo que se genere será descontado de la siguiente recarga que hagas, sin ningún costo adicional. Para utilizar este beneficio, tenés que tener el servicio habilitado. ¿Cómo se activa? Para activarlo, podés llamar al asterisco 150 numeral. Opción 1. Saldos y consumos. Opción 2. Activar o desactivar Extra Saldo o a través del asterisco 151. Confirmá la activación. Recordá que el servicio es sin costo. ¡Listo! Activaste el servicio Extra Saldo. Una vez que actives el servicio, te llegará un mensaje cada vez que comiences a usar Extra Saldo. Y si lo quiero desactivar, ¡muy fácil! Seguí al mismo circuito de la activación. Además, recordá que podés pedir una recarga SOS. Y una vez agotado el importe de esa recarga, podés acceder automáticamente a tu Extra Saldo. Cuando vuelvas a recargar, se descontará primero el importe de recarga SOS que solicitaste, y luego, el monto Extra Saldo que hayas consumido. También, con recarga SOS, podés cancelar el Extra Saldo utilizado. Personal Programa Social Programa King